Hola a todos, les quiero comentar que en la ciudad de Chajarí, en Entre Ríos, tenemos un encuentro coral que ya vamos por el décimo cuarto encuentro donde recibimos coros de nuestros países vecinos como Uruguay, Brasil, precisamente este año vienen las meninas cantoras de Minas Gerais, viene un coro de Comodoro Rivadavia, viene otro coro de Uruguay, viene un coro de la Universidad de Corrientes y en realidad estamos todos con las expectativas puestas en este nuevo encuentro, esperando que nos acompañen y todas las personas que quieran venir de donde sea y que les guste el canto y la música y quiera compartir este agosto coral donde yo siempre pienso que Chajarí se viste de coro en agosto y quieran disfrutar de este momento, les cuento que tenemos una noche de gala el día sábado 20 en el Instituto San José, precisamente en el gimnasio y el día viernes 19 comienza el encuentro coral también en el gimnasio del Instituto San José y tenemos el día domingo un espacio aquí en esta iglesia que me acompaña a las espaldas, en la iglesia Santa Rosa de nuestra ciudad, a las 10 y media una misa coral que realmente vale la pena disfrutar porque cada coro, que en este caso somos más de 13 coros cerca de 14, 15, cada uno tiene una parte cantada en la iglesia, en la misa, o sea que es un lindo momento donde la gente realmente sale reconfortada de ese momento religioso, ese encuentro de agradecimiento también por esta posibilidad de hermanarnos en el canto, tanto con países vecinos como con gente de nuestra zona, de nuestro país y después el domingo cerramos en termas, precisamente en la pileta cerrada semiolímpica donde el agua nos ayuda a que la voz salga mucho mejor y se vive un momento muy especial porque tiene la emoción de ser la despedida de ese encuentro termal donde con los brazos abiertos esperamos a todos los que gusten del canto. ¡Gracias!